Cinco años atrás entrevisté a Jorge Luis Quiñones cuando estaba al pie de la vida en Sierra Leona, cara a cara contra el ébola. Ya había conocido de su labor en Pakistán y luego en Venezuela y Haití. Quizás por eso no fue extraño verlo ahora en la avanzada médica cubana que al llegar a Italia fue recibida de este modo. Las personas aplauden a nuestro paso, paran, detienen sus autos, los escasos que circulan y nos dicen gracias y nos aplauden. Quiñones fue de los primeros en ver al niño italiano que los saludó cuando iban en autobús hacia el hospital de campaña en Crema, donde él ha atendido a pacientes como Belinda, la señora que perdió a su esposo y a su hijo en esta pandemia. Y como toda precaución es poca, él no descuida ni un instante su equipo de protección personal y los de sus compañeros. Hace que estemos más protegidos y que nos salvaguardemos y que no corramos peligro. Confíen que por esa parte estamos bien protegidos y estamos realizando nuestra tarea, pero nos estamos cuidando, que también es fundamental. En Crema, los cubanos alternan la labor en tres turnos rotativos de trabajo bien intensos y si al inicio los afectó el cambio de horario, ya se han adaptado y lo mismo han hecho con sus familias en Cuba. Nuestras 10 de la noche son alrededor de las 4 de la tarde en Cuba. Es el horario donde la comunicación es más factible, pero nosotros necesitamos descansar y eso nuestra familia lo ha entendido. Quiñones asegura que la alimentación que reciben es balanceada, con frutas y vegetales incluidos en un restaurante cercano. Se bañan con agua bien caliente varias veces al día y su rutina incluye un ritual imprescindible, preparar y tomar café en grupo. Las personas acá en el hotel nos han dotado de ciertos números de vasijas, tazas, cafeteras de diferentes tamaños. Compartimos ese momento que consideramos es importante, pues nos une como brigada, nos une como grupo y es el momento de transmitirnos experiencias, de preguntar cómo fue el turno anterior, cómo están los pacientes, qué de nuevo hemos visto. Por tanto, el café también nos sirve, nos sirve en lo profesional y nos sirve como personas. Así es la rutina de Jorge Luis Quiñones y de todos los galenos cubanos que cumplen su misión en la región italiana de Lombardía, de donde se marcharán seguramente bajo el mismo sonido de agradecimiento con el que llegaron. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.